Los cambios en el mundo laboral llegan cada vez más rápido, nuestra sociedad de hoy en día poco tiene que ver con la generación de nuestros abuelos o bisabuelos, sabemos que el mercado laboral cambiará aún más rápido a medida que aumente la tecnología y aunque somos conscientes de que algunos trabajos que serán muy demandados en el futuro ni siquiera existen a día de hoy, podemos predecir que trayectorias profesionales serán las que más se busquen. ¿De qué forma? Gracias a las estadísticas laborales actuales y las tendencias de la industria estamos en medio de un mar de cambios y en la cúspide del reclutamiento 4.0 hacia donde vamos laboralmente hablando, este tipo de ejercicios puede ayudarnos a todos a estabilizar el barco y prepararnos para el futuro del trabajo, muchos estudios sugieren que la automatización podría invertir muchas industrias y provocar un desempleo masivo, sin embargo las cifras son bastante contradictorias. Entonces ¿Qué tendencias clave podrían definir el mundo laboral en el año 2050? ¿Resucitador de especies extintas? ¿Ingeniero de comida impresa en 3D? Suena insólito ¿no? El auge de la automatización y la globalización de la fuerza laboral requiere que los graduados tengan habilidades flexibles para mantenerse al día con el panorama digital, como resolución de problemas, alfabetización digital y numérica, pensamiento crítico y trabajo en equipo. La explosión del avance digital en las últimas décadas ya ha cambiado la forma en que trabajamos para siempre y está llevado al inicio de nuevas industrias y a la creación de millones de nuevos roles, diseñadores de UX, gestores de redes sociales. Es probable que ocurra lo mismo en los próximos 30 años, está claro que los humanos debemos centrarnos en ser proactivos y desarrollar habilidades que actualmente pueden no parecer valiosas o relevantes. Te presento las predicciones para 2050. Una certeza, los trabajadores serán seleccionados principalmente por sus habilidades para tomar decisiones. A medida que la automatización se afianza y los puestos de trabajo manual irán desapareciendo poco a poco, veremos a innumerables empresas luchar por encontrar a personas que sean capaces de tomar decisiones con talento. Profesionales que tomen decisiones críticas para las empresas de alta tecnología. También surgirán nuevas oportunidades a la luz de la automatización. Podemos esperar que los ingenieros y técnicos en robótica tengan una gran demanda en los próximos años. Por ejemplo, la mecatrónica, la intersección de la electricidad, la mecánica y la informatización serán entornos que se prevé experimenten un crecimiento exponencial. Piloto espacial comercial. Con la compañía SpaceX comandada por Elon Musk, al frente de las iniciativas para llevar a cabo viajes espaciales más rápidos, viables y económicos, estamos convencidos de que en pocas décadas será hora de que los pilotos espaciales comerciales se conviertan en una de las profesiones más demandadas en ese momento. Psicólogo de inteligencias artificiales. Las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial son mucho más prácticas de lo que la mayoría imagina. Y gracias a las enormes cantidades de datos que las máquinas pueden ahora recopilar sobre el comportamiento humano, el impulso detrás de la evolución de la inteligencia artificial está creciendo. A medida que las inteligencias artificiales se vuelven más parecidas a las humanas, es posible que sea necesaria la intervención de una persona de carne y hueso para ayudar a mantener el bienestar emocional y psicológico de la tecnología. Necesitarán ingenieros para sus, entre comillas, mentes. Un psicólogo de inteligencia artificial tendrá una comprensión doble de la psicología y tecnología para poder garantizar que las futuras inteligencias sintéticas mantengan sus niveles de bienestar mental. Analista de negocios. Este tipo de función no hará sino acrecentarse con el paso del tiempo. Analizar las tendencias de la industria y observar la competencia será vital de aquí al año 2050. Los analistas de negocios pasarán más tiempo sacando conclusiones y presentándolas a la gerencia casi uniformes. El tipo de habilidades que se requieren para este puesto serán tan importantes como siempre para tener éxito. Resucitador de especies extintas. Aunque nos pueda sonar una ciencia ficción, los zoologos de hoy podrían desempeñar un papel fundamental en la recreación de especies que ya se han extinguido y en su reintegración en sus entornos naturales, si miramos de cara al futuro, claro. Sobre todo teniendo en cuenta la peligrosa evolución de la pérdida de biodiversidad que está sufriendo todo el planeta. Director de productividad. ¿Qué es tecnológicamente posible y qué es capaz de lograr el personal de una compañía? ¿Te has preguntado? Tener esto claro será la clave del éxito. Las empresas más prestigiosas serán las que puedan mantenerse al día con los últimos desarrollos, capacitar a sus empleados y ser abiertos a los cambios. Para ello necesitarán un director de productividad o CPO que podrá mejorar la productividad en el lugar de trabajo mediante la supervisión de los servicios tecnológicos de la organización, asegurando que la empresa alcance sus objetivos comerciales. Fisioterapeuta. ¿Te choca que esta profesión se encuentre entre los trabajos más demandados del 2050? Los fisioterapeutas están en la cima de la lista de trabajos que se espera que superen el mercado para ese año. La mayor parte del trabajo realizado por estos puestos será similar a como es hoy en día. Los terapeutas y sus asistentes ofrecerán atención práctica a los pacientes. Una profesión que en este breve plazo de tiempo no puede ser reemplazada por una máquina. Creador de órganos. De órganos o de cualquier parte del cuerpo. No nos metemos de lleno en el entorno más cyberpunk de este futuro. Las listas de espera para los trasplantes de órganos serán cosa del pasado al combinar la impresión 3D con la investigación de células madre para cultivar órganos bajo pedido. Analista de datos cuánticos. La computación cuántica utiliza la teoría de la mecánica cuántica. El concepto de la naturaleza en su nivel más pequeño de átomos y prácticas subatómicas y la utiliza en cálculos informáticos. ¿Cómo de relevante serán en el mundo de la informática? Pues aún nos queda mucho por ver, pero con el desarrollo de la computación cuántica, las empresas del futuro deberán prepararse para esta nueva tecnología, al igual que ocurrirá con el cifrado cuántico. Crucial para una seguridad perfecta. Desarrollador de software. Era una profesión que estaba bastante claro que estaría en la lista. Aunque pronto no será suficiente saber únicamente cómo codificar, el aprendizaje automático reemplazará el trabajo más tedioso de los programadores de nivel básico, por lo que los ingenieros de software deberán añadir el aprendizaje automático a su conjunto de habilidades para seguir siendo relevantes en este campo. Necesitarán habilidades de alto nivel como estructuras de datos y comprensión de la inteligencia. Necesitarán habilidades de alto nivel como estructuras de datos y comprensión de la inteligencia artificial. Los programadores autodidactas se convirtieran en una parte más importante de la fuerza laboral. Ingeniero alimentario de impresión en 3D. Tal y como está evolucionando la humanidad, la población mundial alcanzará los 9.000 millones de habitantes para 2050. Los sistemas agrícolas como los conocemos no podrán suministrar suficientes alimentos para todos. La solución es probable que los alimentos cultivados en los laboratorios, como la carne in vitro e incluso aquellos impresos en 3D, formen parte de la dieta de nuestro día a día. Director de Drones. Los drones tienen el potencial de ser increíblemente útiles para nosotros. En 2050 no serán menos. Podríamos estar viendo su uso generalizado para todo tipo de tareas globales, por ejemplo, utilizar drones en lugar de camiones para entregar paquetes. ¿Te suena? Sin embargo, para que eso suceda necesitamos personas que los controlen y desarrollen habilidades para administrar flotas de drones a gran escala. De ahí que se requieran profesionales altamente cualificadas para que trabajen junto a los ordenadores para garantizar que los cielos sean un espacio de viaje seguro, sin colisiones y coordinado. Vendedor. Cada vez hay más variedad y por tanto más competencia. Hacer que los clientes compren un producto en concreto en detrímetro de otro será más importante que nunca a medida que avanza la tecnología. Los trabajadores especializados en ventas contarán con herramientas más inteligentes y más datos sobre clientes potenciales. Especialista en transferencia mental. Los ejemplos ya se van multiplicando. Gracias a los avances en neurociencia y tecnología, para este año será posible cargar una mente humana en un ordenador. Los chips informáticos especializados podrían proporcionar beneficios tales como telepatía, una mejor memoria y tratamientos efectivos para la parálisis. Mi queridísimo humano, hasta aquí ha llegado este video. Muchísimas gracias por seguir consumiendo un poco más de mi material. Como siempre te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. No olvides dejar tu manita arriba y tu comentario para que el algoritmo nos ayude a posicionar un poco mejor este video. Nos vemos hasta la próxima.